Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte, me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos Que tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres Por eso a más enredo tu telaraña se hace más fuerte Que somos blanco y negro y si nos mezclamos llueve en colores Sembramos sobre el barro y de los ojillos nos salen flores que no se ven Hay cositas que nunca se ven, como explico lo que yo no sé Que no puedo aunque quiera dejarlo Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte, me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos Que yo no quiero trampas pero si vienen de ti me dejo Que importa que yo pierda, yo gano siempre cuando te tengo Que yo lo quiero todo pero ese todo te nombra a ti Si tengo algo verdadero, entretanto lo primero Tú eres, tú eres, eres como la llama, como la nieve Como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte, me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos Y ahora solo quiero cantar Para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar Para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar Para ti, para ti, para mí Y si me llevas la contraria más quiero de ti Eres como la llama, como la nieve Como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte Me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Eres a quien yo le quiero cantar Para ti, para ti, para mí Si tengo algo verdadero, esa eres tú Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí